Tigo, líder en servicios móviles e internet en Nicaragua, continúa desarrollando atractivas promociones con beneficios que premian la fidelidad de sus clientes. Los clientes prepagos y pospago móvil de Tigo, que compren Megapacks, Preplanes, Paquetigo Gamer y bonos con internet de hasta 70 Córdobas, con su tarjeta de crédito o débito desde App Mitigo, recibirán el doble de gigas para disfrutar de sus contenidos favoritos. Tigo invita a todos los nicaragüenses a disfrutar App Mitigo para disfrutar de los mejores servicios y promociones. Además, al registrarse por primera vez, reciben un gigabyte gratis de bienvenida. Para mayor información, los clientes y público en general pueden seguir los perfiles oficiales en Facebook, X e Instagram o comunicarse a través del WhatsApp oficial 88880999. Aprovecha y activa tus bonos con internet en App Mitigo porque vos sos el número uno, recibís el doble de gigas. Para Noticias 12, Luisa Centeno.